Hola amigos de youtube, hoy estamos con un nuevo vídeo y esta vez es de gta si y es la primera vez que grabo gta pero no la primera vez que lo juego así que si ya se jugar al menos un poco por algo será y bueno ahora lo que tengo que hacer es ir hasta el icono de cj que creo que ustedes ya sabrán que es la casa de él así que vamos a ir a la casa de los jtas también puedo saltar si mira soy pendejo si no fuera tan pendejo me agarraría muchas cosas que pude haber evitado como esta mira al lado bueno voy a poder ir por acá no no puedo tengo que ser nivel 10 para eso igual podría haberme agarrado un auto y listo viste pero no yo soy ilegal si lo mismo digo sejota el que te roba las ojas bueno voy a intentar no usar muchos trucos vamos a ir a donde nos diga él bueno vamos a ir en esta bici de mierda que es una mierda por cierto no esperen no se vayan no se vayan y no puedo ver mi vida por culpa del coche del grabador así que como es que pudo destruir una palmera que es imposible en el mundo de gta san andreas a ver puedo subir esto jajaja bueno eso es lo bueno de tener una bici que puedes saltar como un loco como un enfermo mental y bueno gracias por esperarme no chicos de mí bueno vamos con estos chabones de mierda son unos malos amigos y malos compañeros y malos hermanos porque ahí está mi hermano va mi hermano no es es el hermano de ese jota ah para no está el hermano de ese hot sweet es el sweet pig era sweet no porque uno es rider y otro es bigamow por acá no sé por qué me salió cordobés bueno gente tarde como media hora en salir y tuve que dar la vuelta no sé hice un montón de cosas por suerte me están esperando estos cabrones así que voy a ir de una con ellos no me están disparando me disparan listo muerto listo nos vamos por qué tengo tanta mala suerte no pasa nada si tengo mala suerte siempre se arregla no por qué pueden dejar de luchar la pelota gracias desde cuando la misión esa termina con un patrullero adelante Tengo igual el Demon's Tool, si iba a decir Tengo igual el Menú de trampas Podría ir en auto Pero tengo que robar un auto Voy a robar este auto Misión fallida Intentaré con ese Vení acá Vení acá Bueno, a ver, no le pude disparar Vamos a intentar con este Perfecto Voy a notarlo Voy a notarlo Ahora vamos a cambiar el color Uy, me chocé Bueno, ahora vamos a cambiarlo de color Creo que es un color lindo, ¿no? Creo que no hay rojo Bueno, vámonos a Narniopolis Ahora voy a ir a la casita de CJ A hacer una misión Pero antes voy a comprar una casa Porque puedo Así que voy a comprarme esta casa Comprada Viejita Pedrito le pega a las abuelas Pero yo las mato Eso estaba de más Ok, gracias Pastillero Por dejarme en casa Y por disparar mi auto Que estaba en nuevo, ¿viste? Igual, miren Un truco que yo siempre utilizo Para escaparme de la policía Es no escapar de la policía Y guardar la partida Encima, mira Mi vecino es un Vaya No, no le doy Vecino, Vaya Chao, vecino, Vaya No vimos en Narnia Eso te pasa por ser mi vecino Y por ser Vaya Ya, si eras mi vecino Estabas muerto Y si sos Vaya, peor Vamos a ver que tiene CJ A la OJ Bueno Vamos a ir con este pañal Es el pañal Es ideal este pañal Bueno, gente Voy a hacer una misión más, ¿ok? Así que Lo que voy a hacer Es agarrar este coche Porque es de un Vaya Ahora es mío Vamos a ir al punto que marqué Anda para el culo este auto Así que voy a robar otro ¿Qué miras, gordo? Salchipapa Voy a robar este auto Gracias por el auto Oh, un avión Oh, me choqué Uy Me choqué de vuelta Oh, mira Un túnel Oh, mira Ya entré al túnel Oh, mira Ya salí del túnel Miren Ya hay dos casitas Vamos a ir allá Solo quería ver si se entrar Vamos a buscar Una lógica de esta casa No tiene sentido Que esté nomás por estar Para algo de eso A ver, mira Acá hay un rincón En el que se puede llevar a ver nada Bueno, solo era Una duda Que me quería sacar de encima Vamos a Ir hasta allá Yo lo voy a cortar Porque si no se hace re largo Voy a ir acá Antes de que sea tarde Dispararle a este mongolo No Alta rontería No Alta motito de esqueleto Alta moto esqueletarda No, pará Ok Vamos a ir en esta Que se ve más nueva Voy a usar esa moto Que se ve más sofisticada A pesar de que no tiene esqueletos No No No, mira Otro avión Otra casa con traga Uy, sin querer Me bajé de la moto Ahí va a quedar Va a quedar ahí Para siempre Así que voy a Conseguir un nuevo vehículo Esta va a ser nuestra víctima Listo, chavo Nueva víctima Ah, pará Que no me puedo ir Sin matar a la abuelita Bueno, ahora sí Oh, mirá El peluca este Uy, les partí las piernas Voy a ir caminando El resto del trayecto Total No me queda mucho Ok, ya estoy llegando Al fin he llegado Listo Ya estoy con Ryder Ahora vamos a hacer Su misión Que tanto he hincho Las pelotas Bueno, ya llegamos Bueno, vamos a hacernos Un buen corte Quiero Un buen corte Bueno, no es malardo El corte Pero igual gracias Chau Nos revimos Listo, ya me hice El corte Ryder Ahora nos podemos ir Bueno, básicamente Ahora tengo que ir A comprar comida Comerla Y Ryder Va a hacer un asalto Chau Ryder Bueno Me das Medio kilo De porción De kilo De fritas Muchas gracias Mira como mueve la boca Ese movimiento De boca Más raro Bueno, ahora va a hacer El asalto Lo que él no esperaba Es que el mostrador Es el cajero Va a sacar una escopeta Listo Ya me deshice Los dos Ahora nos podemos ir Fue alta pala Timo ahí Bueno Ryder Vos quedate tranquilo Que de esta Salirnos vivos Mira como los gandete Gambeteados Listo Soy yo Le cambio El peinado Bueno Ya voy 31 minutos De video No se cuantos En el video editado Ya Bueno Gente Se me cayó Yo voy a reiniciar La computadora Ya llegamos Esta vez No voy a aceptar La cinemática Aaaaaaah Que emo El me estaba pidiendo Que grafitee Por eso No me dejaban subir A los altos Creo que estaba Acá arriba Si, estaba acá Pum, malditos vallas Se entre el Mundo así Tonto Eh, vamos a irnos Ryder Vámonos Vamos a irnos Uy, mero Lo chico Listo, ya llegamos Tenemos que marcar este lugar Listo Oh, mirá Esa cosa Si la agarrás Están como objetos ocultos Vallas Vayan Pobres vallas La liaron Sin beberla Ni comerla No 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 Soy un fracasado Y este Es el más difícil De todos Ahora me voy por acá Solo tengo una estrella Lo cual es clave Porque antes tenía Seis estrellas Más o menos Ahora Creo que ya me dejó De perseguir Ah, no Si Se me sigue Perciado Deja Grafite Ryder Que Si Se quiere que Vaya A Ay Subí Ahora se dispende Vámonos Sweet Acá Electo Ah, Ryder tiene que venir conmigo. Ya generé el auto en el que vamos a ir. Una rechucha. Ya llegamos. Hay que matar a un traficante. Hay que matar a todos menos a un traficante de craqueo. Bueno, ya le hicimos polvo. Vamos a la casa del traficante. Vení y seguíme. O sos pelo tú. Vamos, Ryder. Vamos a la casita de este chabón. Listo, ya estamos en la casa del traficante de craqueos. A domicilio. Ya se le pudrió la momia. Casi mato a... Matate. Vamos a matar. Está bien. Ahí está el traficante grabado. Y listo. Vámonos. Subite, radiador. No, no está el policía. No, policía maldito. Policía maldito. Policía maldito. Alto, 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 alto. Ah, pará. No me arrestó. Qué buena onda. Listo. Hasta la próxima vez. No. Como se está quemando. Vamos a ir en este. Bueno, no interrumpas el video, ¿sí, Santi? Bueno, gente. Ya llegamos aquí. Y nada. Tenemos a Ryder hablando pelotudeces. Bien. Ya la pasamos a esta misión, así que vamos a ir a guardar. Ya está guardadísima la partida. Vamos a hacer la siguiente misión porque me quedé cebado. Vamos a ver. ¿Qué nos tiene preparado el día de hoy nuestro grupo? Vamos a ir a Chucky Bell. Bueno, vamos. Acá está Chucky Bell. Hay que perseguir a esa cosa. Uy, me bajé del auto. O sea, yo no tengo que disparar. Yo tengo que dejar que ellos disparen. Matarlo. Dispararle. No, no, no. Pará que va a explotar, va a explotar, va a explotar. Ok. Hay que volver a la casa de Sweet. Sweet Peaks. De Sweet Pig. Era el de hora de aventura. Uy, me choqué de vuelta. Me choqué con un arbusto, ¿en serio? ¿Desde cuándo tienen tanta rigidez? Un choque más y valgo verga de mono. Ah, tengo que llegar a Smoke a la casa. Listo, ahora está como nuevo. Vamos a la casita de Smoke. No pasa nada. Uy, me choqué de vuelta. Bueno, igual no pasa nada porque este es el coche de Smoke. No es mío, jaja. Ahora que ya la misión ya está finalizada, le puedo destruir el coche a Big Smoke. Así que coche de Big Smoke, despediste de Big Smoke. Aunque no te despediste de Big Smoke. Bueno, sí te despediste porque la última persona que anduvo fue Big Smoke. Así que fue una buena despedida. A ver. Me está llamando uno. Bueno, lo que dijo es que soy muy gordo. Así que vamos a ir al gimnasio. Esta es la parte que yo quería hacer. Así que vamos a hacerlo. Este video está durando mucho en grabarse. Espero que el video editado dure poquito. Puede durar dos horas, pero hice bastantes cosas. Así que eso es lo que cuento. Vamos a ir hacia Sweet. Que Sweet nos está hinchando las bolas. Igual, primero. No sé por qué estoy usando este auto. Así que voy a usar otro. ¡Policía! Maldito policía. Me tiró la moto junto cuando la apareció. Así me tengo este pelotudo disparando. Ya estoy re morido. No, que me muero. Dale, corre. No. Cae un pelotudo. ¡Noooo! Me morí. Bueno, ya aparecía. Voy a agarrar un auto. Summon búfalo. Listo. Ya sumoné un búfalo. Ni a ganas de matarlo. Perdón. Me choqué. Me choqué de vuelta. Se le salió el tapón. Bueno. Ahora, como este vehículo ya se está destruyendo. Un toque más. Adiós, mundo cruel. Bueno. Como el auto ese ya está morido. Vamos a spawmear una moto. Qué mejor que una moto, ¿no? Santiago. Vamos. De esta moto. Hacía falta que se caiga. Bueno. Hacía falta que se caiga. Me lo hubieras avisado. Así estaba anticipado. No. No pude haber cometido tal pecado. No pude. Pero no he prohibido. Quiero robar una moto. Vamos a agarrar esta viola. Era re rancio. Rancio. Kuais, ya se destruyó. Vamos a agarrar esta ranciedad. Del demonio. Alta ranchedad. Vamos a ir con Sweet Pig. Y la banda. Vamos a partir. y vamos a venir por estos arbustos y como no matar a la abuelita chau abuelita nos vimos en ñarña, ok ahora si alguien compete, vamos con Big Smoe ok Big Smoe, vámonos a donde cagó el conde no el auto de Big Smoe ya estoy acá y bueno, le puse una textura a esta bicicleta, que es una bicicleta para el que no lo sepa, esta es una bicicleta, no es una moto bueno, ya dejamos la bici ahí, bueno, vamos Big Smoe, ahora si a lo que nos compete, listo, ahora vamos a ir por acá, no vamos a cometer el mismo error de antes vamos acá y no sé que tengo que hacer, ah, creo que acá te va a estar el viejito, sí, el viejito que te enseñé a usar el arma bueno, más bien que te vende el arma hacía falta dar como 6 disparos, mira yo con un disparo, con un disparo Big Smoe, o sea, siempre echándole la culpa de que no sigo el tren, que no se cae y vos apuntas para el culo Big Smoe, así que así que Big Smoe, no te hagas el picante hay que destruir esto, pero como tarda mucho, vamos a dispararle ahí bueno gente, ahora tenemos nuestros carros invisibles, porque si interés puso un truco así que vamos a tener que ir así por la vida está bueno, porque mira Big Smoe ahí, re tranca palanca de la vida estaría bueno que sí bueno, ya me cansé ahora, ya llegamos a la casa de Big Smoe una vez en la casa de Big Smoe le decimos a Big Smoe que no lo queremos más chau Big Smoe, no te queremos más dime bueno, tengo tengo que ir a a cambiarme de ropa así que espérenme voy a ir a cambiarme de ropa estás muerto bueno más raro toda la situación que hay de fondo ahora vamos a ir acá ¿por qué no me dejas? maldita ¿qué carajo? me dieron la misión igual cuando en realidad ni siquiera me cambié en serio, me quiero cambiar de aspecto así que vamos a entrar a ver listo ya estoy listo X de los pantalones cállate qué casualidad casualidad tan casual oye no, mentira no te voy a disparar vamos a pelear quiero aprender tus habilidades Pokémon antes me tengo me tengo que poner cacha porque lo saco ahí está con 10 kilos con 10 kilogramos está fácil hongo ya soy más musculoso hasta que no me dejas hacer más voy a hacer por fin número 41 el número más malvado de todos y ahora el bailecito del Fortnite el bailecito de que ya estamos mamadouken ahora ahora sí ahora sí papá mate repiento la cara a peña huelo huelo ¿qué dije? otro paso toma ah que no estaba mamadísimo toma ahora estoy mamadísimo soy mamadouken al cuadrado toma encima me pegas una piña como si fuera que eso es suficiente vení mira como te la esquivó hu 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 pum pum uy no me cabió pues este ya con 3 golpes me tiró yo le di como 20 y no lo tiré ninguna vení acá vení acá no estaba mamadísimo sí claro ¿qué te pasa vos? ¿me pegás en el piso? cagó si vos vas a aprender algo que sos malardo para pelear este es un mamón y encima del otro ahí gritando y encima me mata pero es pendejo como vas a matar tenés calcón en la cabeza me hubieras noqueado y listo pero no era para matarme bueno ahora con mi rifle de franco tirador al cuadrado que vamos a matar este poli y ahora nos vamos en nuestra bici vamos bici o la abuelita abuelita te cruzaste mi camino así que voy a tener que usar mi habilidad que acabo de conseguir se escapó así que voy a tener que conseguir estabilidad que es la de precisión al apuntar pero hay una banda de gente como pretenden que le da la vieja si más bien esto pero todo dispara como si fuera que alguien lo conoce quien te conoce man quien te conoce a vos también nadie te conoce voy a agarrar esto ven acá a quien te conoce para yo me se ve y tengo que irme a hacer la segunda misión me partí la otra vez que era vámonos estaba tanto te partís la hostia por eso fue a mí no como se hace la capucha bota fue agüeada o es por el viento una simulación de viento vamos con suite y con suite el pico salí volando hasta la próxima ah no la pude disparar bueno no importa que te pasa a vos rancio que rancio vamos a venir acá drive beat vamos con la banda vamos banda vamos dale de una cruz ok acá estamos con la banda y yo con mi nariz gigante encima yo también soy de verde cual combina con la banda porque es verde aparte tenía que conducir soy pendejo bueno vamos a conducir mi puerta es la única que está rota normal no muy normal la verdad para hacer a que tengo que bajar para dispararles o en el coche para si me bajo del coche y les disparo desde lejos contará le voy a disparar desde acá blanco perfecto van a ser si lo llevo allá así que callate malardo de pegue donde mierda se fueron hubo este viejo de mierda viejo encima se va loquito mental enfermo encima bajan bueno no importa vamos a dispararle a estos mongolos a ese también y ese que tiene que ver nada que ver ese uuuh me cago en la puta con los autos estos de mierda a ver o más persecuciones no pueden haber no vamos a estar aquí que tiene que ver aquí mierda tiene que ver este dale corre no la puta eso jump eso jump no hay que destruir ese coche esto se está complicando más de lo que debería hacer no me parece a mi no hay curiosa no están a coche más tengo que atropellarlos de una una, atropellados 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 al cuadrado beach venga dice que te vas a tocar encima estaba disparando al aire que pretende con disparar al aire pegar a un pájaro y que venga del cielo y comérselo para que le de 25 de vida vamos a matar a estos que están dormidos están en modo reposo listo ya mate a oh para ya bajó el otro para vamos a disparar no 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 entiendo como es que ni con el eso jam se cura tanto el autoderm eso jam listo ahora la puerta está arreglada igual es como una costumbre tener la puerta destruida así que vamos a romper la puerta no esta puerta no no importa dale subito antes que venga la poli 59 pesos sale esto una ganga no están chocando a más no poder después vamos a ir a esa tienda la de 69 pesos a ver que mano de pintura ni siquiera le pasas una mano de pintura esta gente que dice que le pasó una mano de pintura y ni siquiera la pintó o capaz que se refería con los daños que tenía con la machadura así tengo que ir al barrio de vuelta de mierda la verdad amo como mueven la boca sin decir nada jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Deredeede Oj媽 Vamos a la de Raider, el pelotudo Home Invasion Está plantando marihuana Jare No, vamos a siento gente Vamos a este lugar donde el viejo ese médio durmiendo Todavía me acuerdo bastante Porque esta el viejo ese durmiendo nos tenemos que llevar unas bolsas y meterlas al camión y después no me acuerdo creo que había que matar unos rusos igual ustedes seguramente saben más que yo del gta bueno ya está con el coche todo roto pero no importa no perdón raider es que quería saltar la cinemática de debo guardar silencio y se escucha y el pelotudo hablando qué miedo me da es un juego de terror más que se despertó el viejardo para no se despertó el viejardo menos mal se despertó creo que nos da tiempo para jugar igual creo que no se me escucha si hablo así así que vamos a dejar de hacer el pelotudo no así no hace ruido perfecto a bueno cuando abrí la puerta si hace ruido a ver al hombre ni a cada caja de lo que carajo porque gritas pelotudo tenés cacona tenés cacona en la cabeza que grita los salame este viejo de mierda encima se jota más menos sigiloso yo ya en la vida real roba 20 cajas de esa este tardó como dos horas en sacar dos cajas una caja por hora más o menos dale se jota el que te roba la ojota y te roba el corazón y la puta madre porque te tenés que caer porque se cae la caja del orto caja de mierda vamos a ir avanzando de a poquito nadie nos apura nadie nos apura sólo el amanecer meter la caja de mierda ok falta la última caja me parece vamos a subir así porque es bastante rápido bitch al cuadrado que acá está la pieza del viejardo no a dónde está la pieza del viejardo está la pieza del viejardo miren tiene porno me acuerdo todavía de eso dale rápido 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 entre comillas por tan rápido no porque si no hace un ruido bárbaro a speech a darme está jodiendo recién me decía trae una caja más que ahora me está diciendo que traiga otra esta gente de hoy en día esta gente no esté raider porque es uno solo ese solo pelotudo creo que exageraba con hay muchas más cajas o sea sólo queda una me parece mepa que merece pobre viejardo ya le estamos robando todo está recansado se jota viste como entró a la casa what the fuck eso fue muy bizarro vamos a entrar acá a ver si hay otra caja o sea porque yo investigué toda la casa y ya no hay otro lugar donde sacar cajas a menos que hayan dejado una caja extra en algún lugar que desconozco para antes de irnos vamos a darle la cara al viejardo este es alto viejardo feo me está mirando what the fuck no alto turbio viejardo turbio listo ahora el viejardo ya está dormido nos llevamos todas las cajas eso ya listo ahora está sano el coche porque le puse eso eso ya ay casi me choco bueno casi me chocan más bien porque yo no tengo la culpa apaga un poco sí porque me salto los semáforos entonces para que no es muy conveniente vamos a hacer un time lapse hasta llegar a cierto lugar bueno ya pasó el time lapse con la canción de fondo de esa muy linda canción por siempre tengo que volver si es una peluquería salamán con mandioca es una peluquería es un garaje menos que por atrás tengo algo ya sé dónde ya sé dónde me acuerdo yo me corté el pelo y no tenía que cortarme el pelo nada que ver yo tenía que aparcar acá soy pendejo o sea me corté el pelo porque me pinto no más así soy pendejo que le vamos a hacer con este está como cuando no estés en una misión puedes robar en casas por la noche hay muchas casas en las que puedes entrar para robarle sus pertenencias a sus dueños carga el camión y llévalo de vuelta al carajo de acuerdo tronco piensa lo que te he dicho tronco al cuadrado que ya que estábamos a grafitear eso esto vamos a matar a este pendejo que me de la moto vamos a perseguirlo ven acá no te vas a escapar de mí no se cayó el pendejo listo ya tenemos nuestra moto aseguradísimo vamos en la moto de la monta es para el mountain bike pero subiste tarado vamos a soltarlo alta mountain bike a un c90 jajajaja qué carajo a ver a este pendejo vamos a chocarlo eh me esquivaste a ver a esta pelotuda ahora una piña una piña no le viene mal a nadie esta es una piña no le viene mal a nadie es la costumbre carnal vamos a comprar una casa pero no sin antes matar a este barba blanca más bien barba negra o más bien sin barba o más bien no sé porque no le vi la barba no le vi la cara y no puedo optar al respecto a ver tu cara si tengo un bigote a matar a este trabajador que está sufriendo se lo ve en la cara está sufriendo está pidiendo por favor que lo maten bueno voy a seguir haciendo estragos bueno gente acá ya me escapé de la policía o más bien hicimos un trato pacífico acordamos que ellos me iban a dar este vehículo a cambio de mi libertad y bueno lo aceptaron como no lo iban a aceptar si estaba causando unos estragos irremediables que sólo se podían ir remediar con un trato pacifista vamos a hacer la segunda misión que no sé dónde está mi casa por ahora esperen voy a buscar mi casa ya vuelvo bueno gente acá ya encontré la casa vamos a hacer la misión ese plano de ese j es clave bueno vamos a ir con sweet pig porque al parecer no sé qué pasa pero bueno vamos a ir al circulito amarillo esta misión no me la acuerdo la verdad vamos a ir con sweet el pig el pig mamadouken porque dice no vamos a ir intentando sin que nos choque porque la verdad que mientras estuve buscando la casa y todo eso mame bastante y destruí la camioneta esto como un millón de veces a ver no pasa nada igual son groves ah what the fuck acaso se movió el juego no lo sabemos pero nos vemos en el próximo capítulo de dragon ball z kai nada mentira que dragon ball z kai ni que dragon ball z kai les voy a hacer una transición ya vuelvo listo ya volví vámonos 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 oh para que no tengo armas acá es esta pj viste el nivel ese que tengo de saberme los trucos sin el menú de trampas vamos allá a salvarle el culo a sweet pig ok ok vamos a darle a estos boludos su propia medicina a ver lo están masacrando a sweet pobre sweet no puedo tirar una granada ok en todo sale bien no como es que me mataron de vuelta bueno gente tercero intento y ya saben la tercera es la vencida vamos a seguir con este convertible de mierda tengo que ir con sweet pig mataron los chabones y después no sé que tengo que hacer con ese punto rojo que hay ahí está porque hay tantas personas vestidas así de playa que onda igual eso estaba de más así que vamos a seguir con la misión para supone que ese auto no lo tenía que destruir me parece que no es que soy pendejo ese auto no tenía era clave el auto háblame sweet ok hay que conseguir un coche uno de cuatro puertas así puedo ir con sweet yo y la novia por fin le pasaba gritaba un montón chabón no sé cuántas veces grité en este vídeo vamos a volver al barrio de todo como le vas a disparar así sweet la pendejo de me falta disparar del pelotudez así hacía falta para ver para le perdón para decidir parándole no tengas la vida con él me pasaba que quería construir en juegos que no eran for night o sea no es que quería sino que me confundía qué le haces eso bueno me confundía con juegos que no era for night y quería construir y nada después me acordaba que no era for night y que no se podía entonces digo pero acá me pasó lo mismo con marcar los puntos ya pasamos la misión vamos a ir de una con la otra bueno vamos a saltar su pelea familiar vamos al garaje en guillo will feel feel a pero no sin antes guardar la partida porque es muy importante guardar así que vamos a guardar nada no se puede estamos en medio de una misión que más sea como vas a guardar una partida estás pendejo o qué huevo o qué huevo estás pendejo tenés un huevo en la cabeza vamos al garaje de william schottner y dame tu auto meo últimamente no estoy robando ningún auto lo estoy generando con el menú de trampas así que vámonos me partí la madre con esa cosa ya llegamos al garaje de william schottner o esto es una mierda tengo que bailar ahora igual tengo que tuñarlo primero vamos a modificar nuestro coche con cosas lindos listo ahora ya nos vamos hasta la próxima listo ya tenemos nuestro auto super tuñadez al cuadrado open y nada después este auto lo voy a guardar es clave no mi capo mi capo chocé de vuelta vamos a ir a narniopolis al cuadrado open perdón vayas estaban tomando su vinito diario pero les interrumpí chocando a ver al cine porque vamos a bailar a dar unos saltos vamos a apostarlo todo así que ahora vamos a bailar con todas nuestras actitudes porque se subió esa chica yo no te di el permiso para que para que te subas a ver vamos a bailarlo así que no voy a hablar mucho porque voy a estar concentrado el otro fallo ya la tengo clavícula alto suaje el puto amo el puto amo cuando el cartel ese te está indicando que vas bien es lo mejor del mundo no mal no mal que mal que bien todo se está redivirtiendo la chica no fui para arriba en vez de para abajo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy mal que... soy lotudo! El Ft también. ¡Chao, gente! ¡Dooo! ¡Alto autito! Ah, no. Pensé que era un carro re buenardo, pero era un carro... Un carro... Era un carro re malardo. ¡Chao! ¡No mismo! Tengo pensado pasarme un cuarto del Ft a San Andreas de... ...el capítulo. Porque creo que con el poder de la edición, todo se hace más rápido. ¡Chilo, resplote! ¡No, corre! ¡Dale, dale! No importa. Vamos a meternos acá. A ver qué dice la gente. ¡Hola, gente! Vine a dar mi dosis diaria de pesas. Vamos a darlo todo con nuestras pesas. Creo que el 41 es el número limitrofe. ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿Para cuánto voy a hacer? ¿Me voy a mamar en serio? Estoy bien muscularísimo. ¿Cuántas veces voy a repetir esto? Igual soy re musculoso. Para el que diga lo contrario que venga. Y se lo diga en la cara a CJ. El ojo. Che, no tiene límites, CJ. No tiene límites. Ah, sí. Ya tiene límites. Él tiene un límite. Así que va a bailar el baile. El baile. Alto baile. Vamos a pegarle una ñapi a este pelotudo. Chau. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Era... Iba corriendo así todo re rápido para salir. Pero... Para abrir la puerta era re lento. Bueno, recién me acaba de llamar un pelotudo. Para decirme... Ewan, da una carrera. Está buena. Y yo dije... Ah, bueno, dale. Y nada. Vamos a hacer eso. Vamos a ir a una carrera. No sé cuándo ni en dónde. Pero me va a decir... Él me dijo que me va a llamar de vuelta. Así que vamos a esperar cuando nos llame. Pero mientras tanto vamos a hacer unas buenas misiones que nunca vienen mal. Vamos a saltar acá. Acá estamos con los pozos de Ryder. ¡Salta! Y ven aquí. Ahora vamos a matar a este... Pascual. Vení Pascual. ¿Cuál prefiero la AN-94 a Bacán? Arre, ¿por qué? ¿Qué tenía que ver? Vamos con Ryder Town. Arre. Le decía a Ryder Town que era un lugar de... De dar bug. Conduce la camioneta de Ryder Town hasta el tren de munición. ¿Tren de munición? ¿Qué mierda digo? No sé. Ah, en raíz. La camioneta de Ryder Town es bastante fea. Por lo tanto... Después de hacer esta misión vamos a ir a tunearla. Camioneta barra, auto, barra, no sé qué verga. De Ryder Town. Este es el tren. Me alegro. Uy no, no me di cuenta y estaba matando a los... Los brobes. ¿Por qué hay que proteger el tren de los valles? Vamos Ryder Town. Dale, subí Ryder. Qué pelotudo que es Ryder, eh. Toma una caja. Ay, qué pelotudo. Mala caja. Toma la caja. Toma la caja. Es la misma mierda. Toma. Mata cajas, querés. No. Hay con bombas. Qué carajo. Agarrunta caja con bombas. A ver, qué tengo que hacer. Escapar de la policía. De vuelta. Qué cliché. Vamos a pintar esto. Los polis no te reconocerán. Jaja. No me reconoce. No me reconoce. Vamos. A la ciudad. Mira la cara de pelotudo que tiene. Una bronca me da. Una bronca. Se copió del demente. Demente. Pobre vaya, no. Arre que es un Grove Street. Vuelve a la camioneta de... Espera, esta. Ah, es la camioneta de Ryder solo que en blanca. Claro, porque la pintamos allá en el garaje ese de mierda. Arre le tiraba beef al garaje. Los vallas van a venir por nosotros. LB significa vallas. Si ustedes pausan los diálogos me vale. Ustedes pueden hacerlo. Oh sí, nene. Oh sí. Callate, pelotudo. Vamos a seguir haciendo estragos un rato más, dale. Sos el negro de WhatsApp. A desaparecer, sí. A desaparecer, sí. Este solo no es nada. Vamos a irnos a tomar por culo. A hacer una misión. La verdad que nunca usó este auto porque ni sabía que estaba en el juego. Pero ahora sí sé que está en el juego. Así que... Después, cuando termine de hacer esta misión, voy a hacer un corte y voy a agregarle un par de mods. Para agregar vehículos diferentes, etc. 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 A ver. Ah, quería ver cuándo... El lugar ese que salía en 69 pesos o tal. A lo mejor. Después si lo encuentro, voy ahí. O si no, miro en el video. Donde, en qué parte geográfica estaba. Y voy hasta ahí para... Solamente para comprar eso. En serio, me indigné. Ah, un lowrider, ¿crees? ¿No? Con suerte que tengo el menú trampa. Porque si no... Uy, este es buen arco. ¡Ey! ¡Sí! Arrequeció. No, vamos a hacer la carrera. ¿Qué sé yo? ¿Cómo la carrera? Uy, perdón. Como hicimos ahora, me sigue la poli. Ahora, esperame, César. Yo he zarpado, ¿eh? Esperame, César. Estaba despejándome de la policía. Me alegro que ya estemos cerca. Nomás hicimos media cuadra. Se rompió todo el baúl. No, igual está carrera. Esperá. Justo puse eso jam. Cuando la... Cuando empezó la carrera. Clave. Che, esto... Esto lo gano. O sea, tengo bastante experiencia con los juegos de carreras. En play. Qué interesante. Lo bueno, me importa. Lo importante... Es... Larghtick. Siempre decía lo mismo. Nooo. Lo malo es que esto no es Forza Horizon y no se puede volver para atrás. No, me importa. Eh, esperá. Voy a ganar, eh. La gano. Eso jam. Eso jam. Eso jam. Me dio tiempo hasta de poner eso jam. Me dio tiempo hasta de poner eso jam. Me dio tiempo hasta de poner eso jam. Soy un picante. Vamos a ir de acá. Listo. Está bastante cerca el otro checkpoint. Pero bueno. O este es policía de mierda. Si me vas a interrumpir la carrera. Jamás no poder, ¿no? Me choco. Me choco. Gracias. A ver. Tengo al otro pirotudo atrás mío. No. 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 Dale. Dale que... Estos no saben de los atajos. No saben de los atajos. Me cago en la puta. Te salgo de mierda. Dale. Dale que la gano a la carrera. Un pará. Un pará. Un pará. Yeah. 2 3 2 3 3 2 3 4 5 4 5 6 7 8 10 8 10 11 11 Androides surgieron, del Dr. Jero, en los torneos, casi siempre Goku queda va primero, los cielos avalancha, casi siempre Chirovina, me hacía mucha gracia para llegar en un tronco, bye bye, tu luz y las frutas del poter, dale, se hizo grande en un momento, joder, aludas magiegas, nada, buchetas mágicas, es el resultado del potagra, no sé qué mierda, y después venía lo de, eh, Dragon Ball, gente, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z, lo parte, nada, y ya vengo, ya vengo, gente, que verga fue ese ruido, ah, es un C90, alto C90, Bueno, gente de YouTube, estaremos haciendo la misión esta, que bueno, vamos a saltarnos el viaje, si nos da la opción, y nada, vamos a ir con este chabón, sin contexto alguno, vamos a ir a matar a el Jero de Soplamojardo, al escabeche, Dale, vení, encima, mira, más pelotudo este, como te decían a vos, elpancreas2.com, dale, subí, tampoco es tan difícil, bueno, estoy yendo para cualquier lado, no debería estar yendo por acá, uff, hostia, nada, disparalo, este, un viejo, Prener inerte no, estés volando eso, dale, páncreas, así que puedo atraparte, con páncreas, hacemos cacona, eh, cacona de perro, Bueno, ya que este páncreas no dispara, tenemos que disparar de chavote, vamos a ver, encima me quedo sin bala mira acá que te mata piña pedazo de tarado bueno el páncreas este por fin saca el arma después de haberlo matado un capo el páncreas una vez que te lleve a ese lugar te voy a matar con todas las armas que tenga bueno páncreas vamos a ese lugar que tanto rompen las pelotas a ver si dejas de romper las pelotas de una vez por todas bueno voy a hacer un corte hasta que llegue hasta ah bueno no 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 eso jam no bueno ahora voy a hacer un corte hasta llegar hasta ahí páncreas vos sos retrasado no a ver vamos a ir en la moto vamos a ir en una moto porque no en este C90 subí tal C90 que caca de moto es una caca esta moto está bueno lo importante es la actitud no hay igual pensándolo bien me gusta el sonido que hace y todo vamos a perdonarle la vida esta vez a esta moto vamos a ir hasta allá a ver si es que algún día llego estaría bueno poder saltar con estas motos ok ya estoy llegando bueno vamos a ir acá y listo chao páncreas ride home para que tanto respeto si después me van a traicionar no este C90 no me gusta de este color empieza el ritual ve a la fiesta en la playa podría ir caminando si quiero bailar bueno acá también voy a hacer un timelapse así que esperen men tío ¡Suscríbete! 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 joder, no hay otra caja, joder, me puedo limpiar la caja. No, no, no vas a atacar ni el mero. Dale, vale la caja, mi mierda, es mi mierda, mi caja. Ok, ahora va a acabar, si me están, y me están, y me están, y me están, y me están... ...cortable. Bueno, imagina. No voy a te ardejo, un poco bien, te he hecho con caras. Jajajaja. Vale, dejo, al menos, algo de la que... ...síqueme, no. Ok, no, no. Uh, que es, es un pilatudo, se jota, mi mierda. Joder, vamos a cota, huechito. Se jota, es un pilatudo, ahí está, y va a ser el bichín. Bien, por fin Bueno, gente Esta misión se hizo una mierda Porque es una mierda Voy a cortar hasta la parte en la que llegó a la casa Bueno, ya está Ahora que ya estamos acá Estoy enojado todavía por lo que hizo Ryder Salto tonto, Ryder, en serio Vamos a comprar la casita Perfecto Ya tenemos una casa completa Manito Ah, ¿por qué manito? Bueno, ahora que ya estamos acá con el Big Smoke Vamos a hacer la misión que tanto me pedían Ahora que nunca me pidió nadie la misión Pero bueno ¿Cuántas veces digo pero bueno? Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno ¿Cuántos contadores de pero bueno deberían haber? Estaría bueno que yo en un video futuro haga contador de pero bueno En estos videos Seguramente pero bueno El pero bueno estaría muy presente en este video Porque hay pero buenos Jamás no poder Vamos Oh, no, la del tren Esta es clave para cerrar Porque es la de Follow the train, CJ CJ, follow the train, maldito Cargatelos Y no te cagues En mi madre Y en el tren de CJ Dale CJ Marre que yo soy CJ Dale Big Smoke Solo tenías que seguir el tren Ah, tengo un plan R-J-K Si me puedo bajar Chicos No se preocupen Ah, pero yo no les hago daño Solo Big Smoke Así que dale Dale que va Big Smoke Dale Bien ahí Mata ese pancreas que está ahí Se me está yendo el tren Y viene el otro tren Ahora ¿Ves que yo estoy acá? Bueno, dale Más lenta la moto Dale Dale Que te queda uno Bien, bien Dale Big Smoke Así se hace Dale Queda uno Bien No, no, no ¿Sos pelotudo? ¿Qué tenés? Cacona Cacona en la cabeza ¿Tenés? Pero bueno Vamos Dije pero bueno De vuelta Vamos hasta la casita Esta Del Big Smoke Del Big Smoke Ah, igual se supone Que yo debería terminar esto Este video Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Hasta completar La misión Todavía no la completé Porque tengo que llegar hasta la casa Se cayó el Big Smoke Dale, gordo Gordo pedorro No, mirá Se sentó de una forma muy bugeada Carajo Con la forma en la que se sentó Big Smoke Hostia Diamante Fua Se hizo bosta Big Smoke Ey, será mejor que te atar No sé qué verga Así que dale Bueno Antes de irnos Vamos a hacer lo que yo Siempre quise hacer Que nunca hice Tirar una granada No viene mal Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima No viene mal 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 No viene mal